Colombia y el mundo lo despiden con tristeza en el corazón, pero con inmenso agradecimiento por ese legado inconmesurable que deja a la humanidad. El maestro Fernando Botero Angulo sembró en millares de personas el amor y la dedicación por la pintura, la escultura, por la inspiración, la sensibilidad y la generosidad que transmitió en cada una de sus obras. ¡Vamos, vamos! ¡Ore! Así empezó el homenaje que desde esta mañana se le rinde en el Salón Elíptico del Congreso de la República al maestro Fernando Botero. Los despojos mortales del pintor y escultor colombiano permanecerán allí hasta el próximo lunes con la idea de que cualquier ciudadano tenga la oportunidad de despedir al más universal de los colombianos. El lunes, antes de su partida a Medellín, distintos estamentos le ofrecerán una misa al maestro en la Catedral Primada de Bogotá, es decir, a unos pasos del Capitolio. Entre otras razones por la generosidad que tuvo el artista con el país, su amor a la patria y su constante preocupación por la situación de Colombia. Pues él anhelaba la paz para Colombia como todos sabemos y justamente yo decía que en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Colombia, que fue en el año 2000, cuando lo que ocupaban los titulares de todos los días de los periódicos y de los medios de comunicación eran las masacres, los asesinatos, los secuestros. Y justo en ese momento él hizo esta donación a Colombia como un gesto absoluto de fe en el futuro de este país. El cuerpo de Fernando Botero arribó al salón elíptico acompañado de su familia y de una guardia de honor, lo que es el inicio de seis días de continuos homenajes, antes de que sus cenizas, una vez sea cremado el jueves en Medellín, regresen el viernes a Pietrasanta, Italia, para que reposen al lado de su amada Sofía Bari.